Hey, buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén, a lo mejor yo vengo con... Black Ops Y sé que me ausenté estos días Pero es que no había grabado Y no tuve ningún pinche rato libre para grabar Ese fue el problema Bueno, pues a ver, vamos a tratar de sacar la caja de ayuda, ya saben Ya me dijeron que porque copiaba y que se que Pero ahí hay uno Ahí hay uno, ahí hay uno Y me la juego Se me moví un poquito la vista, eh No hay problema, no hay problema Con que no me lleguen por atrás Ahí está Me están disparando Vamos a no poder Ahí está No se murió, no se murió el hijo de puta Vale Está con todo, eh, está con todo Le tengo que tener miedo a los francotiradores porque No es que sean mis mejores amigos Pero ya tengo el paquete de ayuda, ya tengo el paquete de ayuda Y no me lo voy a jugar Vale No hay munición para todos aquí Aquí está bien, aquí está bien Vamos a ver si nos toca el helicóptero furtivo Sería mucha suerte, eh, que nos toque el helicóptero furtivo Vale AGR Mierda Ahí está Ya va a llegar el AGR Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Baja Lo voy a manejar un rato, eh Se puede manejar Solo, ¿no? Que yo sepa Nunca he usado uno Ahí está Ahí está Vale No tengo municiones de nada, eh Lo que es sobrevivir Párate, piche Puedo usar el paquete de ayuda Ahorita ya Ahora, ahora, ahora Baja Con AGR Vamos a tratar de sobrevivir En lo que llegue mi Mi paquete de ayuda ¿Qué es? AGR ¿Otro? Anda, gana Tú y tu racho de AGR, eh Vale Me cago en mi cara Debo caer en mi AGR Claro Clarito 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 Sí se mueve No, la febrada Está bien Vale Pero no me están dando puntos Por eso mismo Ya tengo esta partida ganada Obvio El tiempo se acaba Pero voy con todo Y bueno, pues A ver No veo ninguno, eh No, no me la Salga uno Coño Coño Me cago en todo Misión La muerte final Bueno, pues nada Espero que les haya gustado Ya saben Síganme en Twitter Debo caer en todas partes Vamos a ver la muerte final Denle like favorito Suscríbanse Si les ha gustado Ya saben Subo videos Así casi diario Pues no sé Algunos no gustan, ¿verdad? Y bueno, pues nada Espero que les haya gustado Síganme en Twitter En Facebook En todas partes Adiós Hasta luego